y hola a la cajeta y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es caja y bienvenidos a mi canal cajeta churro y hace sueño y hambre hola cómo están bienvenidos a mi canal hace mucho que no subo vídeo no realmente no sé hace cuánto subí vídeos pero x hola bienvenidos a otra sección de dibujando a ustedes abandonados realmente no sé si encaje en esa sección y bueno este este vídeo de que tratara o nuestro speedpaint bueno va a tratar de presentar a mis personajes original characters o oses ya que mira les voy a explicar va uno de mis personajes principales del canal por eso del canal se llama cajeta churro porque son mis oses caje y churro pero nada más mi bueno la mayoría de gente mi canal pues a veces este los conoce a veces ni siquiera los diferencia entonces uno de mis propósitos de año nuevo por así decirlo es que la gente vaya reconociendo mis personajes y que les como a mira este personaje es este este es este este es un pendejo y está así yo quiero que reconozcan mis personajes entonces este pues por eso como saque como esta sección que bueno de hecho es desde hace un año pasado pero trata de dibujar a personajes o sis que nunca había dibujado y que ustedes pues ya los vayan reconociendo el anterior fue que subí fue en diciembre del año pasado que dibujé a mi oce jack que está aquí el vídeo y también aquí el dibujo pero aquí este bueno jack pertenece a otra historia porque bueno yo en mi vida yo nada más creo que he creado tres cuatro historias pero la principal es la de cajeta churro por eso mi canal se llama cajeta churro porque mis personajes principal es caje churro bueno entre comillas o sea los que se conocen de hecho no sé si ya este punto cuando ustedes ya vayan a ver este vídeo ya vayan ver la intro que nada más aparecen ellos dos pero en la historia de cajeta churro aparecen más de 30 personajes y o sea yo no quiero que se aprendan los 30 personajes porque admito son muchos se van a hacer este un despapalle o sea pero realmente quiero que conozcan al menos los principales entonces esto entonces voy a venir contando y ojalá en estos vídeos de quiénes son los personajes que de relación tienen con los personajes y para que ya se vayan dando la idea y así entonces comencemos bueno primero que es que estoy dibujando ahorita bueno porque aparte son los dos dibujos dos dibujos barra dos personajes que voy a estar presentando en este vídeo bueno primero el primer dibujo el primer dibujo estoy haciendo de mi personaje gael que creo creo que ojalá ya los vayan reconociendo ya que aparte aparece en el banner no sé si lo hayan conocido porque bueno en el banner aparece caje churro mini caje que es un personaje aparte y gael bueno mini caje también aparece bueno está en el icono de mi canal también es la mini caje que se cae y también es el que está aquí en la esquinita la que está dibujando ves esta mini caje toda enojada dibujando pues es mini caje caje y mini caje son cosas diferentes no lo revuelvan o sea caje es una persona normal y mini caje es más como un animalito tipo mide 17 centímetros es una cosa bien chiquitita camina con pingüino pero bueno me estoy saliendo del tema entonces bueno gael también sale en el banner del canal ya que igual es uno de los personajes principales y tienen relación con caje churro porque es su no 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 es amigo o sea bueno con caje sí pero con churro no lo voy a explicar sobre este personaje gael yo lo cree en uno de mis vídeos desde que comencé de mi canal ya que desde que comencé mi canal hice el challenge de creo que era ya pura meri happy's café no lo sé de hacer tu alter ego challenge pero en vez de hacer mi alter ego o sea de persona más bien hice de mi persona de mis personajes entonces combine el alter ego bueno en la personalidad de caje y churro y salió el alter ego de gael por eso gael es este con su paleta de colores azul por así decirlo aparte igual a partir como lo he dibujado varias veces pero no tan seguidos para o sea tipo lo dibujo cada cada meses y espero que las personas lo reconozcan entonces así me funcionan las cosas entonces por eso lo estoy hablando este gael tiene igual la misma edad que caje y churro nada más que es un poco chaparrito porque caje y churro mide 1 1 70 y gael mide no 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 caje y churro miden 1 75 y gael mide 1 60 si 1 60 entonces con cuando caje y churro se le acercan gael parece una pulga porque es una pulga es y su personalidad con más su personalidad pues yo lo definiría como esas boya no sé realmente lo definiría con una persona siempre triste de caída o realmente igual se pone a la defensiva en todo no es gente no es una persona que tenga muchos amigos le gusta fumar drogarse este marigo vivan las marihuanas no chicos comen coman sano este y así y últimamente pensado que le gusta la patina la patineta la patineta no sé cómo se llama pero la patineta así hace buenos trucos con la patineta también le gusta bueno practica el taekwondo y bueno eso es como algún esto y bueno si me preguntan es malo no no es malo nada más tiene pinta de por favor matenme ayuda pero nada más eso aparte este acá verán bueno es que cuando yo hago como fichas bueno entre comillas fichas de personajes yo hago como tres dibujos o sea tipo uno de cuerpo completo que se vea más o menos como la presentación formal del personaje y los dos como serían medios cuerpos este presentando como algún tipo de bueno de algún tipo de época que haya pasado el personaje o cómo se siente el personaje o algo así entonces aquí gael en la parte de arriba creo que había puesto este como está más o menos como perdido como podido porque aparte gael tiene un fantasma o sea no es un chico normal es único y diferente al reno pero tiene un fantasma eso es creo que eso es como lo principal de su historia que tiene es un chico que solamente quiere una vida normal no puede porque tiene un fantasma y entonces aquí en la parte de arriba no sé cuál es la derecha no sé cuál es la izquierda perdón les falle pero creo que la derecha arriba está poseído aparte el fantasmitas se llama cosito azul porque es un hombre que le dio la caja es como de mira este fantasma se va a llamar cosito azul y abajo está como ensangrentado ahí ya no les voy a contar ahí ahí imaginen como hagan teorías porque hay yo no les voy a contar yo porque ya les dije que uno de mis propósitos es subir un webtoon aparte igual este la historia de gael es que mira yo como cree ya les dije hace desde que creé el canal pues creé personaje realmente nada más era para el reto pero me encariñe con el personaje y le creé a gael pues ya tenía la historia de cajeta churro completa entonces pues ahorita tengo problemas bueno un año después un año y medio después tengo problemas como de cómo encajar su historia con la de cajeta churro pero bueno creo que o sea pero su historia pues me está últimamente formando bien en la cabeza entonces así y creo que bueno es que no sé este personaje es uno de mis personajes favoritos no les voy a mentir de hecho los personajes bueno los dos personajes que dibujaré aquí son mis personajes favoritos yo los amo mucho o sea para mí son la excelencia son el éxito estos personajes o sea cuáles son tus oses favoritos churro gael y la otra este pero o sea tipo no solamente mi vida se trata de churro bueno se ve pero no entonces este este gael me agrada un montón este que más ya les dije sobre su personalidad aparte igual él trabaja en un hospital psiquiátrico o sea es chistoso porque parece loco pero su trabajo es trabajar en un hospital psiquiátrico es asistente le ayuda a las a medicinas y así y aparte tiene pues estudios es es luchador a red tipo estudia pero a la vez trabaja y aparte tiene novia o sea novia novia tiene novia y es tipo es es el éxito este chavo o sea me cae 10 de 10 está creo que les conté de todo así les conté de todo bueno ustedes que creen que encaje este muchacho con este aparte igual este ahora la relación que tiene con caja y churro este con caja se lleva pues no es que ya le diga que no es muy amigable este chico entonces este pero con caja se lleva bien o sea tipo son como realmente me los imagino a ellos dos tipo compartiendo música porque realmente aunque sea su alter ego tipo tienen ciertas cosas en común entonces cuando las ciertas cosas en común pues ya se caen bien entonces creo que las cosas de común serían la música entonces eso este realmente se la pasan escuchando música y se caen bien y así y con churro pues es totalmente diferente yo creo se lleva se lleva muy mal o sea se pelea bueno o sea tipo caja y churro bueno la relación de caja y churro igual también son amigos pero se pelean porque son tipo como esos amigos que quieres mucho que los consideras hermanos y por eso te peleas pues eso pero con gael es diferente porque con gael se si se pelea pero de de veras o sea no lo no los no se soportan entre ellos entonces igual eso es algo que voy a abarcar dentro de la historia pero es que igual tengo ganas de dibujar los en la cuenta rol de churro porque churro tiene una cuenta como rol ahí subo como dibujos de él para que vayan conociendo cómo es el personaje o como su historia y así pero entonces dije es que si quiero dibujarlo sobre la cuenta rol pero para que si se supone que se llevan mal entonces a lo mejor le creo su propio cuenta rol no sé ustedes qué dicen aquí los leo en los comentarios y bueno ya llevo nueve minutos hablando de nada más de gael la puta madre este vídeo va a ser muy largo bueno entonces el resultado final y ahora vamos con el siguiente personaje porque ahora realmente no sé cómo cuánto va a durar este vídeo pero bueno el siguiente personaje y es uno de los personajes como importantes entre comillas realmente no sé cómo presentárselas pero bueno equis esta se llama madre porque se llama madre porque es la madre de churro es la mamá de churro el sí y ya o sea creo que este personaje me voy a tardar menos porque aquí en gael me tardé mil horas en hablar de él porque tiene un montón de cosas que tengo que hablarles y que se los presento aparte igual este bueno el dibujo pasado de gael yo lo dibujé este ya hace meses o sea desde diciembre del 2020 o sea por navidad y entonces algunos personajes bueno algunas personas como seguidores se encariñaron con él y le hicieron fan art aparte no sé ay qué bonito llora y bueno aquí ya es otro personaje que realmente no puedo decir mucho de ella simplemente voy a decir que me cae muy bien como personaje o sea como personaje 10 de 10 o sea yo tipo no sé yo me encariño o tengo como saber cómo su historia a través de canciones es entonces es la mamá de churro realmente ustedes cómo piensan que va a ser que tiene la cara o sea ustedes pueden decirme cualquier como teoría o acá acá en los comentarios no olviden seguirme en mis redes sociales y eso y si les gustan como dibujo pueden este contratar este comisiones aquí le tengo comisiones abiertas se los recuerdo aparte quiero comprarme un nuevo tel celular entonces este si me compran una me comisionan estaría 10 de 10 y bueno eso y ya bueno siguiendo con el personaje no es la primera vez que lo dibujo realmente desde un montón que no lo dibujo pero no lo dibujo tan seguido y por qué casi por qué no lo dibujo tan seguido una de dos porque siempre he tenido bueno es que esta esta señora no no la señora o sea tipo toda la historia en general la creé en el 2018 y así entonces este tengo como una en serio como un estilo como porque a mí tengo como tipo como si fuera sería animada en mi mente entonces tengo un estilo súper detallado o sea ya pero por eso me cuesta mucho a veces dibujar cartón de caja y churro porque quiero como tal como esté mi mente pero a veces me sale caja y churro pero lo que no me salen son los demás personajes y una vez de esta señora que se llama madre que yo siempre la he imaginado como una señora muy alta o sea con tipo un tipo de movimientos tipo de cómo se llama lenguaje corporal y aparte con un tipo de forma de cara de ojos y así yo realmente siempre cuando era intentado dibujar nunca me sale y me frustro un montón entonces es como de la dibujo y lloro porque yo recuerdo que la primera vez que dibujé que fue ya después de un año que la creé porque hay personajes que los creo pero nunca los dibujo entonces esta fue el caso de esta señora porque yo la primera vez que lo dibujé la dibujé se fue hace dos años y no me salió para nada como me tenía en la mente entonces aparte para mí me cree el trauma de que nunca me voy a salir dibujar la señora y así entonces aparte igual otro de mis propósitos de año nuevo sería aprender a dibujar bien los personajes para ya cuando sea el cómic aparte igual dibujar lo más dinámico entonces mi problema con esta señora es que igual mi mente dice que tiene un lenguaje corporal muy difícil de dibujar y ahorita mis manos no me dan para eso entonces igual por eso este dibujo me tardé un montón por qué porque me tardé como unos cinco cuatro días en terminarla de hecho está hice directo de instagram así por días seguidos porque en serio no me salía o sea es que tiene aparte los tacones y de hecho ya la había dibujado acá en una libretita ya cuando dijo pero tipo así me gustaba pero no tanto porque en serio juro que esta señora es muy alta mide 1.90 o sea siga o sea si 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 gael juntamos a gael y la señora basta gael es una pulga porque recuerden recuerden que gael mide 1.60 caja y churro 1.75 y la señora mide 1.90 realmente no sé porque igual en mi mente igual siempre se imaginan los adultos como personas muy altas o sea como que te llegan hasta el ombligo o sea es tipo caja y churro para mí y aunque sean adolescentes para mí yo los veo como niños y tipo aunque sean altos yo los veo como niños chiquitos al lado de la madre es como tipo lady dimestrecu así entonces pero dije no debo poner algo más realista entonces mi cerebro dijo mira qué tal si la señora realmente mide 1.85 pero se pone unos tacones muy altos y ya hoy ya alcanzan los 1.90 y bueno aquí con el movimiento corporal a que me a que me refiero tipo no sé siempre como que camina muy específicamente como elegante y siempre hace como sonido con sus tacones y no sé aparte no sé es así bueno gael y esa señora dan unos madrazos o sea pegan muy bien porque bueno ya ya dije que gael este práctica taekwondo la señora no sé cómo el deporte se llama o sea tipo ah es que yo soy tan mala en los deportes por eso cada mis personajes yo siempre bueno la mayoría de mis personajes también hago que que se defiendan que se sepan dar golpes o sea churro gael y madre saben dar unos golpes pero espectaculares aunque gael este practique taekwondo no le gana a churro tampoco a madre madre y churro dan unos madrazos dan unos golpes muy buenos y me gusta pensar que esta señora no me acuerdo cómo se llama pero es como un deporte que agarras como un palo y le empiezas a no sé a ver si pongo aquí un vídeo de demostración no es que no sé cómo describirlo perdón después este igual aquí como da unas buenas patadas porque bueno los tacones y ya con una patada te mueres arre te mueres y bueno que es relación de churro y madre esto lo abarcaré en el webtoon bueno ojalá es que en serio como que en serio uno de mis sueños es hacer el webtoon pero por el momento no puedo porque porque necesito practicar más proporciones dibujar más a los personajes más seguidos para que mi persona para que mi cerebro se vaya acostumbrando en también este las poses y también este acomodar un poco más la historia porque yo aunque ya la historia ya la tengo necesito como acomodar y que no se haga tan repetitiva o aburrida entonces va a ser como aparte necesito como escribir el guión es ser un montón de cosas que ahorita este año no es mi propósito porque mi propósito es vamos lento o sea que aparte igual no creo abarcar el webtoon hasta ya llegar a un público más grande porque imagínate que me ven o sea de por sí me ven poquitas personas hago un webtoon que o sea yo si dedico todo mi tiempo en él en serio quiero que lo vean muchas personas y quiero que lo reconozcan se ha reconocido el webtoon entonces yo digo que me debo que esperar más para que las personas ya como vayan reconociendo ya llegan como interés de ay yo sí yo sí quiero conocer tu historia o sea me voy a esperar no sé lo que me depara espero este año como por eso necesito hacer caje bastoncitas para que conozcan a caje churro aparte como cómics en mi instagram porque yo quiero hacer un mini cómic de gael de hecho ya en mi instagram he subido varias como viñetas de cómics y así como que están fuera de contexto o sea yo no quiero como que hay si mira voy a poner mucho contexto o sea no voy a hacer como diferentes escenas que van a aparecer en el webtoon pero van a salir muy fuera de contexto para que las personas como que vayan a hacer sus propias teorías y así y bueno realmente no sé cuándo llevo llevo 17 minutos perdónenme el que el que llegó hasta aquí en el vídeo se lo agradezco mucho mira te voy a regalar un churrar bueno de comida porque este muchas gracias por llegar hasta aquí este es el resultado final y esto es en la sección de fanart no sé si haya fanart del vídeo hoy pero bueno ustedes ya saben suscríbanse sí síganme todas mis redes sociales para no perder ningún rastro aparte igual tengo ya digo voy a subir cómics viñetas varias cosas también este sigan a la cuenta rol de churro porque ahí también subo dibujos extra y bueno eso es todo cómprame comisiones y nos vemos hasta la próxima chau